Estás viendo Paus TV, nuestro canal, nuestra cultura, nuestra identidad. ¡Suscríbete al canal! De nuevo le damos la bienvenida a nuestro noticiero Acontecer Granadino, donde le contamos los principales sucesos del municipio. Soy María Isabel García y esos son nuestros titulares. Cornare, clausura Priser en San Esteban y Tapetanes. Ese padre Clemente Giraldo aplica vacunas para prevenir contagios de la hepatitis B. En Granada se abrió oficina para atención a las mujeres. Primer foro regional de memoria histórica. Memoria con verdad, mujer con dignidad. Estudiantes de Inejago eligieron sus representantes el 7 de marzo. Y al final, enterese de lo que pasa en la región con el resumen del informativo del Oriente Antioqueño. Aquí comienza su noticiero local, Acontecer Granadino, la noticia con sentido social. Le contamos todo lo que usted necesita saber sobre nuestro municipio. Cornare, clausuró los Priser ejecutados en las veredas San Esteban y Tapetanes. Cornare siempre ha apoyado a las comunidades del municipio de Granada con diferentes proyectos que contribuyen a la protección de los recursos naturales y al fortalecimiento del trabajo articulado. Desde que el granadino Carlos Mario Zuluaga está en la dirección de Cornare, el apoyo a estas comunidades por parte de la organización y la inversión en Granada ha sido mayor. El lunes 10 de marzo, con la comunidad de la vereda San Esteban, se dio clausura al proyecto Priser que se ejecutó en la vereda gracias a Cornare y el apoyo de la Administración Municipal, con el propósito de proteger y utilizar de una mejor manera los recursos naturales con los que cuenta esta vereda. El presidente de la vereda nos cuenta qué actividades desarrollaron y cómo se beneficiará a la comunidad. Las actividades que se hicieron fue tres pozos escéticos, unos cercos vivos y sembrar árboles brutales. Todos aprendieron a sembrar árboles, a que hay que cuidarlos para tener cercos vivos, a tenerlos brutales. No hay tanta contaminación, no tengo la pensión de que algo va a oler maluco, donde me han dicho que eso huele muy maluco, que no sé qué pronunciar. Este compromiso de la comunidad con el cuidado del medio ambiente se verá retribuido en una mejor calidad de vida y algunos recursos que les quedan con la ejecución del proyecto. Gracias a Cornare nos colaboró con los recursos y la gente nos colaboró con los convites y nos quedaron a plata. El director general de Cornare y algunos de sus funcionarios se hizo presente en la vereda tafetanes el martes 11 de marzo para participar de la actividad de clausura del proyecto Priser que se ejecutó en la vereda. Lo que buscamos desde Cornare es que el medio ambiente sea un motivo de encuentro social, que el medio ambiente sea un motivo de encuentro comunitario, que el medio ambiente sirva para unir esfuerzos, que el medio ambiente también sea para solidificar ese ejercicio de trabajo conjunto, de equipo y que definitivamente podamos mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades y de las comunidades campesinas. Se realizaron varios trabajos encaminados al uso adecuado de los recursos naturales y la protección del medio ambiente. Se construyeron pozos sépticos para disminuir el impacto generado por las aguas residuales en la vereda. Una inversión cercana a 118 millones, logramos una cobertura del 100% en pozos sépticos y estamos llegando cerca del 100% en estufas eficientes, solamente nos faltan 8. Hicimos 4.000 arbolitos en cercos vivos, se sembraban 4.000 arbolitos, se hizo un cerco de bocatoma, más de 800 metros, era 800 metros la meta pero nos pasamos más de 800 metros, se construyó una caseta de residuos sólidos. Tanques sépticos en mampostería con una remoción aproximadamente del 85%, con análisis de agua demostrando que tiene una remoción del 85%, mejorando las condiciones sanitarias, las condiciones del suelo y las condiciones del agua para toda nuestra población de la vereda tafetanes. Ese pozos séptico pues a mí al principio me parecía muy maluco porque se lanzaron unos ruedores muy malucos y yo le dije a él que no que eso no iba a servir, pero a la final como que ya se le voló el dolor y bueno eso, casi no se taquean las tuberías. En la ejecución del proyecto fue de gran importancia el acompañamiento de Cornare y la administración municipal, pero sin duda el compromiso de la comunidad fue el que llevó a que se cumplieran los objetivos esperados. Nos quedó más de 7 millones de pesos de ganancia, lo pensado y eso no es mejorar la casa de la salud porque está muy deteriorada. Los habitantes de tafetanes se sienten contentos y agradecidos de que su comunidad sea tenida en cuenta para la inversión de recursos económicos para el cuidado del medio ambiente. Para nosotros es muy importante la ayuda que nos ha brindado Cornare a toda la comunidad, ya que se invirtieron más de 100 millones de pesos, que esto ayudará al beneficio de la calidad de vida de cada uno de los habitantes de la vereda. Para la comunidad es una comunidad pujante, emprendedora y eso es un regalo y un trabajo muy bien hecho, muy bien realizado, gracias a la ayuda de la administración municipal, Cornare y todas las instituciones como las cooperativas. Muchísimas gracias, mejor dicho, por el apoyo que nos han regalado y que ojalá no sigan colaborando mucho porque por medio de él es que sacamos las comunidades adelante. De las instituciones es que sacamos las veredas adelante. Que mejor les hay pagar y que sigan acordando de nosotros. Esta producción llega a ustedes gracias al colectivo de comunicaciones de la Asociación para el Desarrollo Cultural de Granada, con el apoyo de las cooperativas COGRANADA y COCREAFAM. Visiten nuestra página web www.creafam.com Cooperativa Creafam, crédito, recreación y ahorro familiar. Vigilada Super Solidaria, inscrita a Fogacop. Durante 50 años, COGRANADA ha estado dando crédito a sus proyectos, seguridad a los ahorros y un presente con futuro. COGRANADA, COGRANADA Visiten nuestra web www.cogranada.com Vigilada Super Solidaria, inscrita a Fogacop, aplica condiciones y restricciones. La S. Padre Clemente Giraldo trabaja en la prevención de contagios de hepatitis B. Desde la Oficina de Vacunación del Hospital, en el municipio de Granada, se está haciendo una campaña para aplicar la vacuna contra la hepatitis B. Sí, la hepatitis B es una enfermedad que afecta al hígado. El hígado, recuerden que es el órgano más importante que tenemos nosotros para nuestro funcionamiento. Es la causa por un virus que se llama el virus de la hepatitis B. Es importante que tengamos en cuenta que todos los jóvenes, los niños y los que ahorita son jóvenes, nacidos a partir de 1993, los que nacieron en esa fecha, tienen la vacuna. ¿Por qué? Porque fueron vacunados, desde a partir de esa fecha se introdujo la vacuna, programa de vacunación totalmente gratis. Todos los niños jóvenes que nacieron en esa fecha, tienen la vacuna. Ahorita la vacuna de la hepatitis también está dentro del programa, que está incluida entre las vacunas que tienen derecho los niños. Los que no tienen son ya los jóvenes de 20 años en adelante, de 21, 22. Más que todos esos jóvenes están totalmente desprotegidos. Algunos del 93, algunos los, si las mamás eran juiciosas, la lograron. Otros no, pero la vacuna sí se introdujo a partir de 1993. Los más mayocitos y ya los jóvenes, ya más grandes y los adultos, ninguno tiene la vacuna. Todo lo que quiera se la puede aplicar. La hepatitis B es considerada una enfermedad de transmisión sexual, pero también existen otras formas de contagio. Esta enfermedad puede ocasionar un cáncer hepático, atacando directamente el hígado. También les aclaro que la hepatitis B no solamente tiene esa forma de contagio, las relaciones sexuales, sino hay otras formas de contagio, como son, por ejemplo, las personas que comparten jeringas, un chuzón, una persona que sea portadora del virus, que uno tenga contacto con ella, que se chuce, o cualquier rasguño que tenga. Entonces, esa también es una fuente de transmisión de la hepatitis, y también se transmite en el bebé de madre a hijo en el momento del nacimiento. Entonces, es importante, por eso les digo que los jóvenes ya, solamente por lo de transmisión sexual, los que piensen o las mujeres que piensen ser madres, ya están protegidos con una enfermedad que en este momento en el mundo causa más muertes, inclusive que el virus de la hepatitis B. Se está haciendo la invitación a las personas interesadas en tener esta vacuna para que se acerquen al hospital de Granada o a cualquier otro hospital cercano para que estén prevenidos contra esta enfermedad. En el mes de marzo, nuestro municipio abrió oficina para atender a las mujeres. Con motivo del mes de la mujer, el viernes 7 de marzo, se dio apertura a la oficina de la mujer en Granada. Es un lugar donde queremos ofrecer ese espacio, donde las mujeres se pueden expresar libremente, expresarse como lo que son mujeres. Es un lugar donde vamos a tener la participación y la colaboración de un equipo grande de trabajo. Va a estar el comisario de familia, la psicóloga doña Gloria, va a estar la inspección de policía, va a estar también el comando de la usada estación de policía, va a estar la Secretaría de Gobierno, directamente el alcalde y la Secretaría de Equidad de Género de la Gobernación de Antioquia. Yo soy artista plástica, me interesa trabajar la terapia artística, entendiendo que el arte es la posibilidad de liberar un montón de emociones que tenemos atascadas los seres humanos. Las mujeres granadinas nos cuentan su percepción sobre este nuevo espacio. Me parece muy bonito, a mí me llamaron pues a una reunión, yo no supe ni a qué, sino que a mí me dijeron que yo como asociación de mujeres que me invitaban a una reunión. Entonces yo vine, pero no sabía que me iba a encontrar con esta sorpresa tan bonita. Pienso que la participación de las mujeres en el municipio de Granada, en las actividades que realizan es muy buena y de hecho muchas veces se puede ver que hay más participación por parte de las mujeres que de los mismos hombres y me parece muy bonito que hayan creado un espacio para únicamente nosotras como mujeres y si podamos acá venir y hacer nuestras quejas o pues digamos que si tenemos maltrato, también poder venir a una decir y también además tener un espacio donde las mujeres podamos integrarnos. Desde este lugar se pretende motivar a las mujeres granadinas a tener un mayor protagonismo en el municipio y velar por el respeto a sus derechos. El sábado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se realizó en Granada el primer foro regional de memoria histórica Memoria con Verdad, Mujer con Dignidad, organizado por la Asociación de Víctimas del municipio Asobida. ¿Por qué es importante haber tenido en cuenta este Día de la Mujer para celebrar este foro? Primero porque queremos que la mujer sea dignificada en todas sus dimensiones y sobre todo es importante tener en cuenta que muchos de los derechos de las mujeres son vulnerados y fueron vulnerados en el marco del conflicto armado. La importancia de este espacio para la mujer y en celebración del Día Internacional de los Derechos de la Mujer es que podamos darlos a conocer, concienticemos, sensibilicemos y busquemos la práctica de ellos para que podamos tejer territorio en el sentido de que podamos que nuestra familia, desde nuestro hogar y desde nuestra función como madre, como hermana, como amiga, como todos los aspectos que requiere la sociedad podamos contribuir para un buen desarrollo. Nuestra familia es porque la paz empieza en casa y desde la casa se promueven los otros espacios de participación donde los derechos son fundamentales para ejercerlos, conocerlos y practicarlos. Este espacio me parece importante porque las mujeres pueden expresar, se puede ver la violencia desde una perspectiva diferente, desde los que trabajamos con las víctimas, desde los que trabajamos en los programas, desde los que vienen desde afuera, desde las propias víctimas que puedan dar su testimonio. Poderlo expresar es muy curativo y este espacio fue muy importante para eso. Las mujeres pudieron expresar, pudieron contar, pudieron apersonarse de lo que les estaba pasando, que este es el primer paso que se debe hacer para pasar de ser víctimas a ser nuevamente ciudadanas. Lo que queremos es darle a entender a las mujeres víctimas del conflicto, que tienen derechos, que tienen oportunidades y que no hay por qué dejarse maltratar de nadie, simplemente valorarnos como mujeres que somos y aprovechar los espacios que se nos dan para aprender y luchar por nuestros derechos. Queríamos que las mujeres de esta comunidad y de todo el oriente y de los lugares donde nos acompañaron expresadas realmente desde su sed, desde cómo sentían que sus derechos habían sido vulnerados. El foro contó con la participación de varias organizaciones de la región. En este espacio se trataron temas como los derechos de la mujer, el rol de la mujer en el conflicto armado y los retos de la mujer en el post-conflicto. Estamos apoyando el evento desde el Centro Nacional porque estamos convencidas de que es fundamental que de estos espacios en lo regional se reconozca, se visibilice, se discuta en torno a las afectaciones específicas de las mujeres en el marco del conflicto armado, pero también muy especialmente de la enorme resistencia que están haciendo las mujeres, que están encarnando las mujeres. Aquí ha quedado en evidencia que las mujeres en esta región, y esto es común a muchas regiones del país, encarnan, movilizan, son agentes fundamentales de la memoria de lo que ha sucedido y en ese sentido sus experiencias de resistencia son fundamentales. Hoy, 8 de marzo, una oportunidad inigualable para hacer visible eso. El PNUD se vincula en todo este proceso de encuentro de las mujeres porque creemos que de la mano de las mujeres vamos a construir la paz, va a haber una paz más sostenible y como un espacio de dignificación de la mujer en este 8 de marzo que es su día. Entonces, por eso nuestro apoyo, la confianza en que de la mano de la mujer vamos a conseguir un mejor país. El foro está enmarcado en el proyecto de memoria histórica que ganó la Asociación de Víctimas Unidas de Granada a su vida y concluyó con un acto simbólico y la intervención musical del grupo de cuerdas flotadas del municipio de Granada. ¡Gracias! ¡Gracias! Los estudiantes de Inejago eligieron sus representantes para el presente año. El 7 de marzo, en la institución educativa Jorge Alberto Gómez, se llevó a cabo la fiesta de la democracia. Este día, todos los estudiantes se reunieron para elegir personero, representante de los estudiantes, controlor y personerito de la institución para el año 2014. Nosotros empezamos desde el 28 de enero a conformar el comité electoral e inscripción de los candidatos. Y a partir de ahí, ya ellos empezaron a hacer su trabajo. Es un trabajo que tenemos desde el año pasado que ellos inician con el proyecto de democracia. Pero ya hoy, ya tenemos plasmado todo. Ellos, con el lanzamiento de campaña y con la rueda de prensa, dieron a conocer todas sus propuestas, tanto en la sede primaria como acá en la secundaria. Durante todo este tiempo, los aspirantes tuvieron primeramente que crear sus lemas, sus propuestas para después exponerlas a toda la comunidad educativa en una rueda de prensa. Bueno, yo me llamo Paula Guarín, estoy en décimo. Bueno, a mí me ha parecido muy bueno con las actividades, todo muy bien organizado. Y sí, pues sí, muy bueno. Los candidatos de este año han sido todos muy programados, muy centrados en sus propuestas y se han dado a conocer de una manera muy puntual sobre lo que quieren hacer con el colegio. La jornada se lleva en una forma bastante organizada. Se prepararon varias recreaciones. Los profesores de educación física nos aportan bastante colaborando con las diferentes actividades. En total fueron 18 aspirantes, 4 para personerito, 4 para personero, 4 para representante de los estudiantes y 6 para contralor estudiantil. La principal cualidad es que sea un líder positivo. Es decir, que no esté siempre induciendo a los muchachos a cosas no debidas. Otra de las cualidades es que siempre va a luchar por el cumplimiento de los deberes de los estudiantes. Igualmente a defender sus derechos. Otra de las cualidades es ser muy creativo, ser buen líder y tener apoyo de todos los compañeros. Es decir, escuchar todas las propuestas de los compañeros. Se organizaron 10 mesas, de las cuales 4 están ubicadas acá en la sede 1, perdón, 6 en la sede 1 y 4 en la sede número 2 de primaria. Recordemos que en la institución educativa Jorge Alberto Gómez Gómez de Granada, desde hace varios años, la votación se realiza de forma electrónica, lo que hace más fácil el proceso de elección y de escrutinio. Además de contribuir directamente al cuidado del medio ambiente, reduciendo considerablemente el uso del papel. Bueno, para el año 2014 soy la nueva representante de los estudiantes ante el consejo directivo. Bueno, los objetivos y las metas para este año son con los demás ganadores. Son, bueno, sí, de pronto ejecutar y gestionar el paseo. Igual yo pienso que el objetivo principal es como dejarle algo a la institución, agradecerle, agradecerle todo lo que quizás en estos 11, 12 años que hemos estudiado en ella nos ha dado. Y entonces, pues sí, sí, de pronto con el grupo de líderes apoyar muchas actividades, el Día del Niño, especialmente la escuela. De pronto poner a funcionar la escuela, la emisora de la escuela, el colegio. O sea, sí, son muchas propuestas, muchos objetivos, como que en todos va a ser como la, pues como que suba el nivel de Inejago, que la convivencia, que sean respetados los derechos, los deberes de los estudiantes, que se sienta una mejor convivencia. Y sí, yo pienso que eso es un año pues como de muchos trabajos, incluso ya pues ya empezamos pues como a ejercer este cargo, ya hemos tenido pues la, ya tuvimos la primera reunión con el Consejo Directivo, con el Comité de Convivencia, entonces ya se han acordado ciertas pautas y ciertos parámetros como para trabajar este año. Hemos llegado al final de nuestra emisión, quédese con el resumen informativo del Oriente Antioqueño y con toda la programación de nuestro canal local, Bados TV. Hasta pronto. Estás viendo Bados TV, nuestro canal, nuestra cultura, nuestra identidad. Los medios de comunicación de la región se unen para llevarles el resumen informativo del Oriente Antioqueño. Gracias a los canales de televisión comunitaria y a los productores independientes comprometidos con la región del Oriente Antioqueño, somos los medios de comunicación unidos por la región y la información. Hoy les traemos la segunda edición del resumen informativo del Oriente Antioqueño. Estos son los titulares, bienvenidos. Fue suspendida en primera instancia la alcaldesa del municipio de Argelia. Un joven de 18 años fue asesinado con arma blanca en el municipio de La Ceja. El Estatuto de Ciudadanía Juvenil ahora en la región Páramo. Una promesa que aún no se cumple. 60 viviendas para el municipio de Granada. Nuevos proyectos incluyentes para la región del Oriente Antioqueño. Algunas problemáticas presentan los vehículos de tracción animal en el municipio del Carmen de Viboral. Ahora, pequeños productores del municipio de San Vicente Ferrer exportan flores para los Estados Unidos. En primera instancia fue suspendida por tres meses la alcaldesa de Argelia, Flor de Granada. Más detalles con Mi Oriente. Suspendida en primera instancia la alcaldesa de Argelia. En audiencia pública, la Procuraduría Provincial del Oriente notificó la suspensión por tres meses a la alcaldesa del municipio de Argelia, Flor de Granada. El ente de control sanciona a la mandataria por salir del país sin autorización del Consejo Municipal o del Gobernador de Antioquia. La mandataria visitó en el mes de octubre del 2012 Argentina. Allí asistió al Congreso Internacional de Gobiernos Locales y después visitó Uruguay. Según conoció Mi Oriente, el abogado o la funcionaria apeló la decisión. Y ahora será la Procuraduría Regional la encargada de confirmar, revocar o rechazar la anulidad del fallo. En caso de confirmarse la sentencia, será el gobernador quien nombre el mandatario encargado. 60 viviendas gratis fue la promesa del Gobierno Nacional con los habitantes del municipio de Granada. Muchas familias aún esperan que esta iniciativa se haga realidad. Esta noticia la presenta Acontecer Granadino. El noticiero Acontecer Granadino trae un resumen sobre este tema de las 60 viviendas gratis que ya deberían estar construidas o por lo menos con los trabajos en marcha. Desde el inicio del año 2013, se hizo el anuncio de que Granada sería uno de los municipios beneficiados con el programa de las 100.000 viviendas gratis del Gobierno Nacional, lo que sin duda causó gran alegría, aún más entre las personas de bajos recursos que aspirarían a recibir su casa propia. Inicialmente, fueron asignadas 17 viviendas para nuestro municipio. Con la visita del ministro de Vivienda, en ese entonces Germán Vargas Lleras, se amplió el número en 43 adicionales. Pueden, entonces, informarse a través de la valla que existe a la salida hacia Medellín y va a ser en todo el sector denominado la cárcel municipal. Bueno, el terreno inicial que habían puesto acá en Granada no permitía la construcción, sino de 17. Pero hoy nos tienen la muy buena noticia, que ya tienen la tierra disponible. De manera que hemos podido ampliar el cupo a 60. Granada hace parte de los 54 municipios de Antioquia que se benefician con este programa, el cual favorecería a 60 familias de escasos recursos. La empresa de vivienda de Antioquia es la encargada de la construcción de las casas, financiadas por el Ministerio de Vivienda. Para la construcción de las primeras 20, el municipio cumplió con la demolición de la antigua estructura. Las 40 viviendas restantes se construirán en un lote del Hogar Juvenil de Varones, ubicado cerca al Estadio 190 Años. El contrato con la empresa de vivienda de Antioquia es un contrato que obliga a que el proyecto esté completamente terminado aproximadamente entre el mes de septiembre y octubre de este año. En el municipio de Granada, el Gobierno Nacional y el Ministerio de Vivienda no han cumplido con la construcción de estas viviendas. Un año después del anuncio, las familias continúan esperando para tener su anhelada casa propia. Estas 60 casas de Granada se entregarán a la gente más pobre del municipio este mismo año. El municipio de Retiro busca fortalecer varios gremios de esta municipalidad, promoviendo la oferta gastroturística, para fortalecer así el desarrollo de los guarseños. Esta noticia la presenta Acuario Televisión. Desde la Administración Municipal del Retiro, los empresarios del sector gastronómico y el sector turístico emprenden diversas campañas para proyectar la oferta gastroturística de la población guarseña. El municipio de Retiro es la puerta del oriente antioqueño. Recordemos que estamos a 33 kilómetros de Medellín, por la Vía de las Palmas, y que tenemos un potencial muy grande en turismo. Estamos incursionando en dos estrategias muy importantes. La primera, la puerta gastronómica del oriente. Este municipio actualmente cuenta con una importante propuesta gastronómica en todo su corredor pial. Es tan amplia su carta que va desde lo tradicional de la zona urbana, lo nacional y lo internacional. Con esta estrategia se busca además apoyar otros sectores como la madera, los artesanos y el sector agropecuario. A través de una estrategia de capacitación a todas las personas que trabajan en estos restaurantes, una estrategia de marketing a través de los diferentes medios de comunicación. Estamos vendiendo el municipio de Retiro como esa oferta, como esa puerta gastronómica del oriente antioqueño. Con eso esperamos que todos estos turistas que cuando vengan de Medellín, pasen por el municipio de Retiro, hagan su parada, luego recorran toda esta importante zona que es el oriente antioqueño. Esta es una iniciativa que busca articular a los empresarios del sector gastronómico del municipio de Retiro. En el Carmen de Iborá, los vehículos de tracción animal presentan algunas problemáticas que están entre los carmelitanos. DM Más Producciones nos presenta esta nota. En el Carmen de Iborá, el servicio que prestan los vehículos de tracción animal es fundamental. En ellos se mueve de todo. Clóset, bicicletas spinning, material de construcción, chécheres y hasta gente. En algún momento las autoridades decidieron tomar medidas con los corre-caballo, como les dicen cariñosamente en el Carmen. Pero se presentaron dificultades. Cumplí con él en el sentido de la carnetización y la placa de los que éramos legalmente. Más él me autorizó de que no éramos sino esos y muy buenos por un lado. Pero ya empezó a entrarse todo el mundo y ya no cumplimos con nada. A mí me tocó retirar las placas y los carnet. Según las autoridades, este vehículo está en la obligación de cumplir con lo dispuesto con el Código Nacional de Tránsito y debe de acatar la norma. Tienen dificultades para cumplir con los alineamientos y los direccionamientos que plantea la Secretaría de Movilidad, Tránsito y Transporte. Pero todo eso es un proceso de sensibilización, de concientización, de acomodamiento. Entre tanto, los defensores de animales denuncian que hay abusos por parte de los propietarios de estos animales y que la actual administración no asume el tema con responsabilidad. Yo diría que este maltrato se da por acción y por omisión. Por acción de los propios dueños de los caballos y por omisión de las autoridades. La norma es clara, pero a las alcaldías les hace falta voluntad política para cumplirla y aplicar las sanciones que debe a esto. Mientras se define la situación, estos semovientes seguirán transitando por las calles de la localidad con paso firme. Varias instituciones realizaron un foro que busca promover la inclusión de las personas con alguna discapacidad física. La visión institucional busca una región incluyente. Esta noticia la presenta Acuario Televisión. La Universidad Católica de Oriente, la Corporación de Mente al Día y Coredi realizaron un foro donde destacaron la importancia de la inclusión de las personas con discapacidades en el campo laboral, social y político. Este evento se enmarca, digamos, en todo el direccionamiento estratégico que ha tenido la universidad en la cual el tema de la inclusión es muy importante. Precisamente al foro asistieron diferentes empresas y entes que promovieron esta iniciativa. También acudieron varios estudiantes de la institución educativa Barro Blanco. En este foro fue evidente la participación de personas en situación de discapacidad. Vamos a hablar sobre el tema de la inclusión digital y de cómo las personas en situación de discapacidad están siendo excluidas precisamente porque la tecnología no les está brindando oportunidades de inclusión. La Corporación de Mente al Día lidera varios proyectos que buscan promover y proteger los derechos de estas personas. La manera como se hace interiorizar estos conceptos es ponernos en los zapatos del otro, darnos cuenta que estar en una condición de exclusión, no solo cuando somos personas, cuando tenemos una discapacidad, sino que también en este país y en todos los países lo vemos en la parte de la mujer, las negritudes, los indígenas. Entonces es, ¿por qué tenemos que mirar al otro como si le faltara algo cuando es una persona igual a nosotros? Esta es una excelente noticia para el oriente antioqueño. Ahora los pequeños productores de hortensias del municipio de San Vicente Ferrer exportarán flores a Estados Unidos. Esta nota la presenta DM Más Producciones. El patio de la finca de Guillermo Ochoa está lleno de hortensias. En este lugar tiene un cultivo de flores que exportará desde San Vicente Ferrer a los Estados Unidos y Asia. Después de que le diera a su tierra una nueva vocación distinta a la agricultura. En el semillero tenemos programados 6 mil matas para sacar 5 mil, porque siempre pierden un porcentaje que se pierde. Y ahí estamos esperando hasta que para sembrarla ya tenemos el semillero, ya tiene como dos meses. Son 48 familias beneficiadas con el proyecto, que llegó a 20 veredas y está sembrando más de 240 mil plantas en 24 hectáreas de tierra. Principalmente en Las Frías, Vereda al Porvenir, Magdalena, Chaparral, Santa Rita y también en la zona limítrofe con el municipio del Peñón, lo que es Guamal y Santa Ana. El proyecto tuvo un costo de 838 millones de pesos con recursos propios del municipio y aportes de la gobernación de Antioquia. Pues nosotros esperamos que este proyecto sea una generación de empleo para las mismas familias y que por ende se convierta en un proceso sostenible y que tenemos muy buenas expectativas con el proyecto. Se espera que en ocho meses las hortensias se estén exportando a diferentes países de dos continentes. El artista César Giraldo presenta su obra en la Universidad Católica de Oriente, la cual está dedicada a recordar a las mujeres víctimas de la violencia en el Oriente Antioqueño. Esta nota la presenta el productor Víctor Giraldo. Esta exposición del artista antioqueño César Giraldo quisimos organizarla en la Universidad, primero pensando en que es un trabajo que vale la pena resaltar y que vale la pena mostrar, porque no solo es arte, sino que además de ser arte es un trabajo social sobre el Oriente Antioqueño. Es una exposición que trajimos a la universidad, primero porque estamos celebrando el mes de la mujer, estamos haciendo un homenaje a la mujer y quisimos hacer un homenaje también desde una mirada social. Y qué más que aprovechar estas bellas esculturas de César, ya que están dedicadas a mujeres del Oriente Antioqueño que fueron asesinadas, fueron torturadas, fueron violentadas, son víctimas de la violencia en el Oriente Antioqueño, en Colombia. Además porque la universidad también está empeñada en darle cabida a los artistas del Oriente, a los artistas de la universidad. Por eso invitamos a todo el Oriente Antioqueño, a toda Antioquia, a Colombia, para que se acerque a la universidad, para que venga a la plazoleta del edificio M, es el edificio nuevo que la universidad ha construido. Los invitamos para que se acerquen y aprecien esta bella exposición y también hagan una reflexión en torno a las mujeres violentadas del Oriente Antioqueño. El Estatuto de Ciudadanía Juvenil promovido por la Ley 1622 es una realidad en la subregión páramo del Oriente Antioqueño. Esta noticia la presenta Sonson TV. La Ley 1622 del 2013, por medio de la cual se expide el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, establece el marco institucional para garantizar a todos los y las jóvenes el ejercicio pleno de la ciudadanía juvenil en los ámbitos civil o personal, social y político. La Gobernación de Antioquia nos regala uno de sus funcionarios para que algunos jóvenes del municipio, de algunas redes como la Red de Jóvenes del Municipio, la Mesa Técnica, Jóvenes con Compromiso, reciban una capacitación sobre la Ley 1622, que es la que regula todo el tema de juventud y nos regala también esa capacitación, algo sobre políticas públicas. El Estado colombiano expide muchas leyes sobre juventud, pero es importante que los jóvenes conozcamos de qué se tratan, porque de nada sirve que estén en el papel y nosotros no las conozcamos. Este estatuto lo que busca es fortalecer en los jóvenes sus capacidades y condiciones de igualdad de acceso, que faciliten su participación e incidencia en la vida social, económica, cultural y democrática del país. Lo que se busca principalmente es que exista mucha participación de los jóvenes en estos momentos, hay muchos recursos de la Gobernación de Antioquia que no se están pudiendo entregar por parte de la misma hacia los jóvenes y las comunidades por la falta de participación y por la falta de voluntad de los mismos jóvenes. Entonces lo que se necesita es que nos motiven y que nos demuestren que sí son viables, porque es que muchas veces uno viene a reuniones y solamente se queda en eso, en reuniones y ya. Con base en este estatuto, las entidades territoriales bajo su autonomía podrán promover un programa especial para los jóvenes, en el que se desarrollan actividades culturales, deportivas y académicas de análisis y propuestas para la juventud en cada uno de sus espacios y entornos, tales como la educación, la salud, el medio ambiente, la sociedad y el Estado. Un joven de 18 años fue asesinado en el barrio San Cayetano del municipio de La Ceja. Una vez mala intolerancia cobra víctimas. Esta noticia la presenta Noticias La Ceja TV. El pasado viernes en horas de la tarde se presentó una riña en el sector de San Cayetano que dejó como resultado a un joven de 18 años muerto a causa de dos heridas con arma blanca. El adolescente, que respondía al nombre de Steven Ospina, era oriundo de Ciudad Bolívar. Las autoridades aseguran que los móviles del hecho fueron pasionales. Esta persona llega, inicia una riña donde no se mide, propina dos heridas por arma blanca a un suyote de 18 años que desafortunadamente pierde la vida. Una de ellas fue en la vena horta, lo cual le produjo que se desangrara y falleciera esta persona. Las autoridades lograron la captura del presunto homicida, quien también residía en el sector de San Cayetano. Tenía 25 años esta persona y inicialmente manifestaba que no lo conocía, simplemente fue algo ocasional. El resumen informativo del Oriente Antioqueño es una iniciativa de los canales de televisión comunitaria, de los productores independientes y del portal mioriente.com. Si usted tiene una noticia en video y quiere que esta haga parte del resumen informativo, envíela al correo electrónico noticias arroba mioriente punto com. Yo soy Alejandra Ríos, los esperamos en una próxima emisión. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 Me siento feliz y feliz de trabajar con la comunidad! Usted dice que supongo que sea campesina. ¡Gracias! ver las matas, comer las cosas frescas, eso es muy lindo, ver los terneros y las vacas para amar, que de ordeñen, eso es una felicidad muy grande. Marito, cuénteme, ¿usted se siente orgulloso de ser campesino? Claro que sí, de ser gran, ahí no me es harto. ¿Por qué se siente orgulloso de ser campesino? Porque el campo es lo más bello que hay, debido a lo duro que es, es muy hermoso, porque es como decía un borracho, entre más duro, más bueno. ¿Usted se siente feliz de ser campesina? Claro, orgullosa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el campo es que salen, todo sea, salen familias muy maravillosas, la familia se levanta muy sanamente en el campo, es donde se sacan los frutos para alimentar a nuestros hijos, todo lo que sale, los frutos, todo lo del campo, o sea, el campo es maravilloso, personas trabajadoras. ¿Usted se siente feliz de ser campesina? Ah, sí, claro, orgullosa. ¿Por qué? Porque, bueno, el campo es muy bueno, pues yo nací a nunca me amañaba, cuando va a pasear nunca se amaña, así. ¿Qué es lo que más le gusta el campo? Pues, en el campo, porque vive mucho, pues, vino muy tranquilo y siembra uno, pues, muchas cositas. Los habitantes de esa vela son pujantes, con ganas de salir adelante y conseguir muchas cosas con su trabajo honesto. ¿Usted se siente orgulloso de ser campesino? Me siento orgulloso de ser campesino y trabajar para la comunidad. ¿Usted qué le diría a toda la gente que por eso no conoce la tierra, que no conoce el campo? ¿Qué pensás les daría eso? Bueno, el mensaje para ellos que tengo para decirles es que no abandonemos el campo, que el campo es lo más sagrado, lo más lindo y lo más bello que tenemos nosotros los campesinos. ¿Usted se siente orgulloso de ser campesino? ¡Ay, María! ¿De acá que una naranja o el madurar, un racimo de plátanos, una guarnabra? Uno dice, ¡qué rico ser campesino! Porque eso es obra de Dios y de la misma gente y las mismas administraciones y de las entidades que quieren que sea campesino. ¿Qué le diría a ser los demás campesinos? A ver, a los otros campesinos que están en la ciudad de esto y que no se dan por allá, que no sean bobitos. Que la visión de vivir en el campo es inigualable, es un sueño tan bonito y tan fantástico que se está perdiendo algo muy bonito. Que se vengan para acá, que aquí estamos con los brazos abiertos y que estamos con muchas ganas de tener muchas actividades que generen empleo para poder que ellos se amañen acá. ¿Por qué se siente orgullosa de ser campesina? Porque lo más lindo que hay en el campo, yo no cambio el campo por la ciudad. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el aire puro, por todos los paisajes que nos dan lindos, por la tierra que tenemos para... ¿Se siente usted feliz en el campo? ¡Sí! ¡Sí! Johnny English is dreaming... ¡English! ¡Eso! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!